es trabajar sobre una ley que tiene bastantes años, que es la ley 14.346, que es la ley del maltrato de animales. Nosotros ahí hicimos una serie de modificaciones, estamos proponiendo una serie de modificaciones en donde básicamente cuando vos discutís estos temas, lo que estás discutiendo es agravar penas, penas que antes tenían escalas penales para la gente que no está escuchando, es decir, o de multa, o tenían escalas menores para aquellas personas cuando vemos que cometen actos tanto de maltrato o de crueldad. En particular, el objeto de esta ley es poner el foco en que, por lo menos desde nuestra perspectiva, cuando vos te encontrás con una persona que desarrolla distintas acciones de crueldad sobre los animales, nosotros decimos y estamos convencidos que ese es el punto de partida de una serie de comportamientos que después pueden incluso trasladarse a otros planos de la vida en general. No es normal, no estamos hablando de que alguien, no sé, le grite un perro o lo corra con una escoba para asusarlo, ¿no? Que esto igualmente constituye el maltrato. Nosotros hicimos un distingo entre maltrato y crueldad. En ambos casos proponemos agravar las penas, llevarla de 6 meses a 3 años y una multa de 50 veces el valor del salario mínimo vital y móvil. Acá nos ayudó muchísimo la cátedra de Derecho Animal de la Facultad de Derecho de la UBA que viene trabajando en este proyecto desde hace muchísimo tiempo y obviamente va a medir agradecimiento a ellos porque tienen un trabajo exhaustivo sobre la materia, un compromiso particular sobre esto. Y a mí me parece que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos y cómo están cambiando nuestra manera de entender nuestros entornos, ¿no? Hoy por hoy creo que en definitiva esta discusión está completamente saldada, pero está saldada desde el día a día de cada uno de nosotros cuando algunos entendemos que los animales forman parte de nuestra familia y demás. Después tiene relevancia e importancia porque por supuesto se le termina de dar prensa a la cuestión. Sí, sí, me parece. Pero esto entraña algo que tiene que ver que es muy importante que sepamos todos que es lo siguiente. Imaginémonos que antes, no podemos decir hace 40, 50 años atrás, podía ser un chiste de chicos maltratar a algún animal, cualquiera sea, un pederro, un gato, lo que fuere. Ahí vos automáticamente como sociedad lo que estás permitiendo que suceda es que se generen, se desvirtúen comportamientos que entrañan situaciones que nosotros tratamos de desalentar desde el primer momento y básicamente con una perspectiva de resguardo y de cuidado hacia los animales. Me parece que es fundamental. Y diputado, mencionaba al principio usted, claro, que correr al perrito, lo que fuese, no quiere decir que eso sea violencia, pero puede ser un primer paso. ¿Cuál va a ser la línea que va a marcar la ley entre algo que sea penado ya? Por lo menos, mirá, hay distintos proyectos, te decía, digamos, vale mencionar que se van a tratar distintas iniciativas, particularmente el que yo presenté hace un distinto entre el maltrato y la crueldad. Y particularmente, por ejemplo, un acto de maltrato es no alimentar o no hidratar, o sea, no darle de comer, no darle agua a ningún animal que se encuentre bajo el cuidado de una persona humana, asusarlos o provocarles dolor, utilizar animales para el servicio de carga, por ejemplo, animales heridos, animales deformes, preñados, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, eso se entiende como maltrato. Eso, por ejemplo, para las carreras de caballo, más que todo, ¿no? ¿No? Impactaría. Exacto. Restringir su movimiento en forma permanente, mediante el encierro o sujeto a un punto fijo, es decir, cuando vos los tenés atados, sin que eso constituya una conducta o hábito natural, que de hecho no lo constituye, es atenderlos o abandonarlos de forma tal. Hicimos todo un listado donde nosotros detallamos qué entendemos por maltrato, y después, por ejemplo, entramos en el capítulo siguiente a detallar cuándo constituyen actos de crueldad. Practicarles bisección sería un acto de crueldad, intervenirnos quirúrgicamente animales sin anestesia, o sin poseer el título de médico veterinario, siempre que no exista la urgencia debidamente comprobada, o experimentar con animales vivos, persiguiendo fines que no puedan realizarse mediante procedimientos alternativos, abandonar a sus propios medios, o matar a los animales utilizados en experimentaciones, causar la muerte de animales grávidos, cuando, o sea, en tal estado es patente en el animal. Es decir, ¿qué quiere decir? Acá ya estamos viendo un nivel de extensidad en donde los actos componen otro tipo penal. Para la gente que nos está escuchando, vamos a traducirlo un poco. Para que una persona pueda cometer un delito, ese delito previamente tiene que estar estipulado en la ley. Claro. Se dice que tiene que estar tipificado. La ley tiene que decir qué es lo que está prohibido. Está prohibido hacerle tal cosa al animal. Si hace una cosa, lo vamos a entender como maltrato y le vamos a penar de determinada manera. Y si entendemos que es crueldad, la crueldad nos lleva a otro plano. Después el proyecto de ley sigue con distintas penas, que son multas, cuando se van entendiendo circunstancias que atenúan o que agravan la cuestión. Y diputado, está bien la diferenciación entre crueldad y maltrato. ¿Maltrato es tomado como delito también? Sería tomado como un delito. Sería un delito que se quiere menor. Un delito es carcelable. El maltrato animal sería considerado un delito porque será reprimido con prisión de 6 meses o 3 años. Bien. Y una multa de 50 veces salió a mínimo vital y móvil. Y en el caso de nuestro proyecto de la crueldad, lo que establecemos es un agravamiento de la pena. Y ahí es donde, esto es lo que va a discutir ahora la comisión. Si esta diferencia vale la pena hacerla, o en un mismo articulado, el delito sigue constituyendo el mismo, pero en la escala penal pueda que sea compartida. Por ejemplo, algunos dicen, la crueldad es un agravante. De vuelta, la gente que nos está escuchando, en el derecho penal vos tenés atenuantes y agravantes. Cosas que hagan que el juez tenga que valorar para reducirte la pena o cosas que hagan que el juez tenga que tener en cuenta para endurecer la pena. Por ejemplo, si yo asesino a una persona, tengo una escala penal, homicidio culposo. Si yo, doloso, perdón. Si yo, a esa persona que asesino, tiene un grado de parentesco conmigo, se entiende que esa situación agravaría la pena. ¿Sí? En este caso, algunos están planteando, algunos diputados, que en definitiva no exista tal distinto entre el maltrato y la crueldad, y simplemente la crueldad sea entendida como un agravante. Ahí nosotros preferimos dividirlo para que se entienda la intencionalidad del cuidado que se le pretende dar desde esta ley a los animales, y más que a los animales, en el comportamiento y en las conductas de cada uno de nosotros, en la relación que tenemos como personas humanas con los animales. Y la última que le hago, diputado, ¿está definido también en la ley para qué tipo de animales va apuntado esto? No, 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 en principio, por lo menos, después de los hago llegar a la producción, por lo menos el nuestro, es un proyecto corto, no se distinguen animales, lo que vos sí vas a tener es situaciones, como te leía recién, en caso de que sean animales de carga o animales para... Pero no se distingue. No se distingue porque justamente ese también es otro debate que en teoría se tiene que venir a saldar. Porque le pregunto por qué, porque seguramente va a entrar en un debate le ponía el ejemplo recién del caballo. El caballo en la carrera de caballos para algunos es un maltrato, lo están maltratando al animal, pero al mismo tiempo eso es legal, ¿no? Entonces ahí como que va a haber una suerte de contradicción, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Justamente lo que va a tratar de trabajar la Comisión es ir encontrando el equilibrio entre uno y otro. Y es cierto que hay miradas que condenan cualquier relación, digamos, de uso y de abuso que se realiza sobre los animales. Claro. Son realidades que... Está buena la pregunta porque nos llevan a contestar lo siguiente y decir, son realidades que de a poco se tienen que ir abordando. O el caso de la doma, otro caso emblemático. El de la doma, si vamos al que defiende al animal, seguramente te dice que es algo cruel y vas a Jesús María y te plantean que es algo cultural que no lo van a tirar abajo, ¿no? Bueno, este es un debate que se viene dando hace muchísimo tiempo entre la coalición de lo que se entiende como comportamiento cultural y lo que tiene que ver con un cambio de paradigma, con un cambio de que uno pueda pasar a entender que hay múltiples maneras de preservar nuestras tradiciones y nuestra cultura, quizás incorporando esta nueva mirada, estos nuevos tiempos que corren y que tienen que ver con que nosotros empecemos a edificar una sociedad más sensible. Es obvio que nuestros abuelos y bisabuelos y en tiempos pasados la relación con los animales, el animal era prácticamente entendido indefectiblemente como un elemento de trabajo, como un elemento del paisaje. Hoy el rol que tiene nuestra relación en estas sociedades modernas va asumiendo de a poco otro rol. Se producen vínculos desde otro lugar, desde otra mirada. Bueno, esas miradas son las que creo que hay que ir introduciendo, que hay que ir teniendo y creo que en definitiva se trata de que edifiquemos la sociedad que queremos. A través de las leyes vamos de a poco edificando esa sociedad, entendiendo que en algún momento, ojalá dentro de un par de años, tengamos que explicar de qué se trataba la DOMA a nuestros hijos. Por lo que escucho, si fuese por usted diputado, ¿no le gustaría que la DOMA siga siendo algo legal? Mira, yo no nos incuscribo a una sola actividad para que esto no caiga. Viste que en la Argentina nos gusta que los debates sean de Boca y de River. Tiene que ver, vuelvo a repetirte, yo prefiero que entiendan que desde esta diputación lo que estamos trabajando es para una sociedad más sensible, para una sociedad que se prepare para entender que a veces hacemos cosas que las podríamos haber hecho en el pasado y que en el pasado no las condenábamos, pero que hoy entendemos que en una sociedad más violenta, en una sociedad más lastimada, en una sociedad cada vez más distante, requiere de representantes que entendamos esto, que lo tratemos de entender, que lo empecemos a abordar y que de a poco empiece un diálogo, que no empiece, yo no veo un asesino cuando veo un paisano, una doma, ¿me seguís? Sí, sí. Entiendo el proceso, en los procesos culturales se van desenvolviendo despacio, de a poco, es sobreentender el tiempo, es sobreentender la forma, sobreentender la manera, no veo un enemigo ahí, al contrario, lo que quería decir entonces es que para edificar la sociedad que tengamos que tener dentro de un tiempo, tengamos que probablemente discutir esas cosas, discutirlas, problematizarlas, y poner el amparo de que entendemos que en la relación de lo que se viene y de lo que ya está, ya golpean nuestras puertas, yo soy de la ciudad de La Plata y en las últimas semanas se han visto, lo pueden ver en redes sociales, situaciones completamente tristes, tristísimas, de muchísima violencia sobre los animales y que merece por lo menos de nuestra parte un guiño y una señal hacia entender que eso es grave, a entender que eso no puede suceder y que ninguna sociedad se edifica sobre la insensibilidad. Diputado, agradecerle, muchísimas gracias. A ustedes y un abrazo grande y agradecerles en serio por preocuparse por esto porque este tipo de debates que a veces parecieran menores tienen que ver con el país que queremos y con el país que tenemos que poner en este siglo XXI. Abrazo, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, ya les voy avisando que es un tema que va a generar polémica. Hemos hablado con el diputado nacional Pablo Giuliano. Fijate vos que él no quiere entrar en la cuestión de la doma pero es elemental que va a entrar el tema de la doma porque vos vas a sacar una ley donde justamente buscas evitar que haya maltrato él lo divide en maltrato y crueldad animal y que va a ser penado la crueldad el maltrato delito menor no vas preso por maltrato pero por crueldad sí y la doma aquellos que la